producto operado por Corredor Empresarial S.A. 3, 5, 3 y el signo Tauro. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador, número 0, 3, 5, 3. El signo Tauro, 0, 3, 5, 3, signo Tauro. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten en nuestra página web los resultados.